¡Ay, como que llegó! ¡Selio! ¡Selio, usted sí es bruto! ¡Hasta donde yo sé, los paracaidistas se tiran y caen así en el paracaídas todo abrido! Y yo cuando estaba arriba en la guioneta, el capitán sí me dijo, cuando vaya cayendo tire de la argolla. Pero yo con esa pereza que traía me quedé dejo dormido en el viaje. Ahora le figuran como tres meses tirado en una cama tuito enyesado. ¡Uy, que envidia! ¡Selio! 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 ¡Selio!